¿Qué es lo maravilloso de acompañar a nuestros hijos en este objetivo, en este proyecto de vida de jugar al fútbol? Son todos los recuerdos que nos van quedando y el acompañamiento con ellos. Recuerdo cuando mi hijo debutó en Newberts, en Malvinas. Tuvo la posibilidad de meter su primer gol y fue una emoción tan grande que sentimos que eso no lo vamos a olvidar más. Como mamá me siento muy orgullosa de mi hija, de que forme parte de la primera camada de jugadoras de fútbol femenino en Newberts. Recuerdo el día cuando mi hijo me dijo, mamá quiero jugar al fútbol. Estamos muy felices, ellos también, les encanta venir, practicar. Estoy orgullosa como mamá de su primer gol. Fue un momento inolvidable. Estejamos fue re lindo y mi nena también, feliz de la vida. Así que orgullosa de mi hija. Gracias por ver el video.